Quiero tener un hijo tuyo. Metallica. ¿Qué? O sea, me estás hablando en serio. Conectada con el feminismo. Somos los reguetoneros. Pues ahora, de todos modos, seguimos rompiendo, ¿no? Bueno, estamos con tres grandes protagonistas. Duda de la época dorada del rock. Estamos con Juanes. Estamos con Andrea y con Héctor. ¿Qué hubo, Chucky? O a todos. ¿Ustedes se acuerdan cuando tiraron en Argentina justo después del 5 a 0 de Colombia contra Argentina? Además, yo me acuerdo que yo tenía una camiseta que había comprado en San Victorino, que era Maradona arrodillado llorando. Uy, no. No. Bueno, no, pero esa camiseta no me la puse en ese concierto. Ah, ok. El caso fue que la ciudad de La Plata cumplía no sé cuántos años y entonces había un concierto gratuito en una plaza. Y había como, dicen que 200 mil personas. Pues eso siempre dicen los unos unas cosas, ¿no? Pero bueno, era un mar de cabecitas. Y nosotros no habíamos ni siquiera hecho la gira de Estados Unidos con ellos. Creo que eran las primeras cosas que nos mandaban a hacer con ellos. Y entonces, pues, abrimos nosotros. Empezaron 5 a 0, hijueputa. Uy. Y nosotros, hijueputa, y todos asustados. Y después empezaron, ee, oe, 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 soda, ¿eso qué cantan? Y yo empecé a cantar eso con ellos. Y yo dije, ay, yo también tengo unas ganas de ver a Soda. Marica, ya, míos en el bolsillo. Y después ya fue súper lindo y súper chévere. Ustedes claramente, pues, tuvieron la oportunidad, obviamente, de girar durante esa década de los años 90. ¿Cómo era? ¿Cómo era girar en Latinoamérica en esa época? Que si de pronto hay alguna diferencia, obviamente no con este año, porque este año ha sido, obviamente, aparte. Pero con girar ahora por Latinoamérica. Ay, pues, claro, era diferente porque en los 90 éramos los reguetoneros, ¿sí o qué? Lo que estaba de moda, lo que todo el mundo escuchaba, o sea, estábamos... Y pues nosotros girábamos todo el tiempo con Fabulosos, con Caifanes, con Cafeta, con Molotov, con los Pericos. No sé, eso era Severo Parche. En el año, bueno, en esa época yo realmente estaba en Colombia. No había salido, digamos, con equimosis porque no, o sea, no era el momento para nosotros o para mí, no sé. Y girábamos, era adentro del país. Y nos íbamos en bus de Medellín a Manizales, de Manizales a Cali, de Cali a Bogotá, con todos los equipos en el bus. Sí, ahí como comenzando a pecar piedra, sin saber para dónde íbamos ni nada. Era como todo muy, mucha emoción, muchas ganas, mucha improvisación también y pasión, pues, por lo que hacemos. Si no, no estaríamos aquí hablando. Yo me acuerdo que usted cantó una vez Florecita Roca, era con nosotros. Ah, sí. Como en un estadio, no era Medellín, pero era por ahí Certas. Yo me acuerdo que yo lo vi, que lo fuimos a ver a Juanes en el Salitre, ¿se acuerda? Ah, ok. Y que con Mónica le gritábamos, quiero tener un hijo tuyo. Es cará. Y que su merda se echó dulce. Tremendo. De hecho, nosotros fuimos el primer artista colombiano de cualquier género nominado a unos Grammys gringos. Exacto. Que fue con La Pipa de la Paz. Y también en MTV, si mal no estoy, ¿no? El primer latino artista de rock latino colombiano que estaba en MTV eran ustedes, ¿no? Creo. Pues, nosotros éramos re-MTV, por eso es que somos famosos. Ah, no, porque hacen música muy bonita, porque hacen música muy bonita. Un corte muy chévere, digamos, de los Atercio, para mí, es que ustedes trajeron la estética a la visual, digamos, de una manera diferente. Mucho más desde el arte, desde lo artístico, desde el diseño, desde lo gráfico. Y eso fue muy bonito, digamos. Yo lo veo ahora en perspectiva y digo, ah, qué cool. O sea, estos videos realmente tienen su viaje. Y no solamente los videos, pero todo el concepto que ustedes tenían ahí era muy chévere, que era antes algo que no estaba muy claro. Pues, es que yo me acuerdo que nosotros teníamos un percusionista que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, el caso es que él decía que él solo quería oír. O sea, es una anécdota. Que a él solo le interesaba el sentido del oído, que el de la vista, ¿para qué? Me acuerdo que teníamos como conversación y yo decía, ¿qué, qué? Pero claro, tiene que ver con que yo estudié arte. Y pues, yo llegué, digamos, a mi relación con Héctor, además con severo parche y como con una posición estética más clara que la musical, de hecho. Yo al principio decía como, ay, pues, bueno, hagámosle ahí como sea. Porque como que hubo como una fiebre ahí y todas las niñas se mutilaban como yo. Una vez que fuimos a la costa vendían los chores a terciopelados, ¿se acuerdan? Yo incluso, a mí me tocó una gira muy chévere que fue en el año 2001, que llamaba el Watcha Tour. Ustedes de pronto habían estado ahí o no. Estaba Veranitos Verdes, estaba La Ley, estaba Molotov y aquello era de locos. Eso era una maravilla. Eso era como un sueño, pues, andar por Estados Unidos en bus, durmiendo en el bus después de cada concierto. Era una época en donde, bueno, rock and roll, mejor dicho. Yo era súper sano, yo no tomaba, no fumaba nada. Yo era viendo toda esta cosa y yo decía que es tan loco. Pero disfrutaba, digamos, de esa experiencia tan chévere de haber conocido a todos estos músicos y toda esta gente tan maravillosa. Eso fue, digamos, una cosa que a mí me gustó muchísimo, como que fue al principio del año, de la época del 2000 para adelante, año 2002. En ese Watcha del 2000 había, creo que eran 90 personas, entre músicos, staff. Era una locura. Y eran 88 hombres. Ah, y Andrea. Una gringa que estaba en producción y yo. Marica, no era rico. No era rico nada. Eran un poco de bestias ahí, sueltos, horribles. Además, como que empezaba la gira y parecían decentes. Y por ahí, no sé, 10 días después de estar sin sus novias o sin sus no sé qué, parecían como lobos hambrientos, babiantes. O sea, no todos, ¿no? No todos, pero la mayoría. Claro, claro, claro. No, que era muy raro ver a una mujer y mucho más raro haciendo rock, pues. O sea, no sé, creo que no. Era la única. Tú, Andrea, ¿no? ¿Quién más había? Ah, bueno, la esposa del Tri. Julieta no, Julieta y César, que habían estado en Tijuana, ¿no? Había por ahí. Ah, sí, en Tijuana no, exacto. En Argentina. Pero digamos que en ese momento sí eran muy pocas. Pero ahí ya empezaron a aparecer más. De ese momento para adelante ya empezaron a haber más chicas solistas y chicas que lideraban grupos. Hay una anécdota que alguna vez Andrea me contó que es buenísima. Y es cuando creo que están girando con soda y se los encuentran como que en el ascensor o en un corredor del hotel. Y los ven a ellos súper ultra bien vestidos. Y ustedes les preguntan que dónde compraban la ropa ellos para írsela a comprar ustedes también, ¿no? Pues claro, es que eso fue con soda, fue educación por todas partes. Después, porque nomás ver una prueba de sonido de soda, o sea, eso ya es, ¿no? Varios grados de educación y verlos en show y todo. Pero luego, claro, uno se los encontraba y Serati era shopping a morir. Entonces él en todas las ciudades decía, listo, listo, aquí vayan a tal calle. Y allá nos encontrábamos todos cogiendo chiros. Y ese nivel tan cabrón de soda, o sea, Serati en sí, él, su manera de tocar la guitarra, de cantar. Pero además todos los músicos que estaban ahí, los técnicos de sonido, o sea, cómo sonaba esa banda en vivo. Todo lo que ellos tenían era como mucho más lejano, digamos, que lo colombiano. No porque no fuera bueno colombiano, sino porque no teníamos quizá la experiencia, los ingenieros, el fogueo que habían tenido los argentinos por obvias razones en este tiempo. Eso fue muy chévere para ustedes, André y Héctor, ¿no? Esa oportunidad la estaba girando con soda, por favor, wow. Claro que sí, porque, como bien dices, no es porque en Colombia no hubiera habido música, sino porque no existía la infraestructura. Y gracias a esa ola del robo en español de ese momento, fue que arrancó ahí a desarrollarse una infraestructura que yo creo que, bien dice también Chucky, es una infraestructura que ha ayudado al desarrollo de la industria musical en Colombia muy importante. Claro, nosotros ensayábamos en un lavadero. Las primeras experiencias que tuvimos nosotros fue con, de una vez con Sodasterio, y bueno, esto era otro mundo. Y luego, unos añitos después, estuvimos con Héroes del Silencio, y estuvimos girando por muchas ciudades de España. Claro, nosotros seguíamos siendo un grupo inexperto, y pudimos vivir la experiencia de una gira con una producción inglesa, porque los Héroes del Silencio en esos momentos giraban con todos los productores, eran ingleses, y bueno, era ya ahora sí una gira como giraría cualquier grupo de Inglaterra. Sí, yo por eso el año pasado que tuvimos a Juanes en Roca al Parque, como cinco minutos antes de que ya se empezara el concierto, creo que Rafael, del equipo de Juanes, se me acerca y me pregunta que yo qué pensaba de que él tocara esta canción, Seek and Destroy de Metallica, que de hecho la tenían aquí con la Flying Big, que es la guitarra más metalera que yo creo que ha existido. Exacto, exacto. ¿Cómo se va a caer el parque? Lo más brutal de ese, digamos, de ese día, Chucky, es cómo se desenlazaron las cosas, porque mira que después de que pasó eso, ellos vieron esto, lo postearon en las redes de Metallica, y después al tiempo me dicen, hey, de la disquera, me dicen, hey, ahí van a sacar un disco de Metallica celebrando los 30 años del Black Album, y quieren que vos estés ahí. Yo, ¿qué? O sea, ¿me estás hablando en serio? O sea, finalmente, por el Roca al Parque, hueón, yo termino conectándome con estos manes que son mis ídolos, hueón, de toda la vida, y me invitaron a hacer una versión de ellos. O sea, yo no lo puedo creer cómo esa acción de Roca al Parque ha tenido tantas repercusiones, de verdad, de verdad, en mi vida y en lo personal, porque yo siempre soñaba ir ahí y nunca me dejaban, porque era muy casposo, porque no era suficientemente rockero para estar en Roca al Parque, no sé qué, era como una lucha, como que fuck. Y después, cuando yo me encuentro contigo en México, hueón, y cuando vemos cómo el mundo ha cambiado, y cuando vas a un festival donde está todo el mundo cantando, todo tipo de música, a nadie le importa, a nadie está peleándose con nadie, y la gente ve hip-hop, y ve trap, y ve rock, y ve country, y ve folk, y todo está bien. Yo creo que... Si tú quieres romper algo ahora, de hecho, ¿qué romperían? Como desde su música, desde su arte. Yo estoy conectada con el feminismo, y como con todos esos mitús, y todo eso que está pasando ahora, que uno va a ver, y pues cosita seria. Puede ser el himno del mitú, sí o qué, pero pues, de verdad, como, como... que además no es muy claro, ¿no? Porque los hombres como que, uy, no, ¿eso qué es? Y lo que tenemos es que traerlos para acá y convencerlos, que lo que necesitamos son hombres feministas. Entonces, pues, está bueno que las chicas se empoderen y cuenten, pero hay una cosa demasiado enferma ahí, y yo creo que eso hay que tratarlo con inteligencia, con cariño, con creatividad, con todas las herramientas que haya a la mano. Sí, no, de lo que habla André, creo que antes del internet, y antes de las redes sociales, donde la información pues viaja muy rápido, y es más accesible para todo el mundo, digamos que el imaginario de nosotros, de cada uno de nosotros, era muy diferente, y yo creo que eso es... y ahí se permitía todo ese tipo de arbitrariedades y de violaciones y de abusos y de todo esto, porque era algo que, entre otras cosas, era como que, claro, es que así tiene que ser. Pero afortunadamente, ese despertar, digamos, de conciencia tan brutal de las mujeres en sí, pero también de la sociedad y entender que, hey, esto está mal, pero lo que dice Andrés es clave. O sea, ese compromiso de hoy, digamos, de toda la gente como con lo social, me parece fundamental, que antes era el rock un poco lo que generaba como esa conciencia social, o era el resultado, digamos, de esa conciencia social, desde Argentina, cuando estaba la dictadura, en fin, tantas cosas que tienen que ver con el rock, que hoy en día, por ejemplo, no necesariamente están ahí, pero están de otra manera. Sí, yo creo que... pues ahora, de todos modos, seguimos rompiendo, ¿no? porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera, seguimos sacando canciones, seguimos, y de alguna manera conservando nuestra esencia y creando cosas honestamente y como que adaptándonos a lo que está, pero seguir siendo aterciopelados y seguir generando arte, canciones, estéticas, luchas, inquietudes, desde lo que somos. Héctor, verte el parcero, me encanta verte, Chucky. Gracias, André. Chao. Bueno, entonces no pierdan la serie, ¿no? Rompan todo. Hay que verla, rompan todo. Rompan todo. Rompa al que quiera. Rompa todo el mundo. Eso. Rompa todo el mundo. Ruido. No. 倒. No. Fa esto. Gracias por ver el video.